lo que tenéis que hacer grabaros con un fondo de croma para grabar un croma lo más sencillo es que tuvierais una tela verde pero si no yo lo que recomiendo es si no tenéis esa tela verde o tenéis una pared pintada en verde que muchas veces en los en los centros educativos la verdad es que ya tenemos la suerte de tenerlo pues nada compráis varias cartulinas de color verde y las pegáis en una pared y ya tenéis hecho vuestro croma en ese croma vosotros vais a explicar lo que aparece en vuestra en vuestra pantalla vale ya sé que hay muchas maneras de hacerlo pero bueno es un poco para que juguéis con esta técnica que os puede dar muchas posibilidades en el aula vale una vez que tenéis hecho vuestro vídeo presentación infografía lo que queráis con la explicación de esa tema tarea lo que queráis y por otro lado tenéis la explicación con el fondo verde tenemos que ir a otra aplicación que va a ser kinemaster y esta aplicación kinemaster la vamos a la vamos a utilizar para grabar nuestro vídeo ahí está vale bueno kinemaster es aplicación de edición de vídeo si trabajáis con vídeo pues lógicamente hay programas muchísimo más potentes que kinemaster pero lo bueno que tiene kinemaster es que lo podéis tener instalado en cualquier dispositivo tanto ipad como android con vuestro móvil y podéis hacer una edición muy sencilla y además con lo sencillo que es y que es una aplicación gratuita con él con kinemaster podemos hacer croma bueno para hacer el croma a ver voy a dar a nuevo voy a elegir formato 16 a 9 vale y se nos abre abre la pantalla de edición vale lo primero que tengo que hacer bueno es vamos a hacer clic en configuración que es la ruedita esta que está aquí voy revisando todos los ajustes vale de audio de vídeo puedo ponerle un fundido de vídeo al final por ejemplo y editando puedo decir que en vez que me encaje en pantalla que quiere decir que mi presentación va a ocupar toda la pantalla vale se va a adaptar a la pantalla vale también podría elegir llenar pantalla como el vídeo que he hecho es tiene el mismo formato voy a elegir encajar en pantalla si encajáis en pantalla y tenéis una imagen más pequeña que no se ajusta al formato os lo va a dejar con los lados en negro vale pero bueno y aquí podría elegir cualquiera de las dos opciones o llenar pantalla o encajar en pantalla vale voy a elegir esta vale y ahora bueno como veis aquí hay en la parte superior derecha están las herramientas la primera que está activa como no tenemos nada es galería y voy a decirle que por un lado busque el vídeo vale que he grabado entonces bueno voy a todos y ahí tengo el vídeo en cuanto lo ya lo veo que me lo ha llevado a la línea de tiempo doy al ok vale y aquí está el vídeo vale que he grabado en canva bueno si ponemos muy finos pues incluso podríamos haber hecho en canva un título vale y haberlo puesto aquí bueno lo que podemos hacer aquí podríamos cuando seleccionamos el vídeo mirar hago clic sobre el vídeo hago clic se me pone con una línea amarilla y aquí tenemos diferentes opciones y por ejemplo quiero que empiece desde aquí vale pues hago clic aquí y digo recortar vale recorte a la izquierda bueno pues ya me lo ha recortado recorte a la izquierda vale bueno como veis es una herramienta muy intuitiva siempre que la tenga en amarillo me van a salir todas estas opciones de recorte de zoom filtro velocidad etcétera vale lo que yo quiero ahora es hacer él la pantalla verde vale para hacer la pantalla verde lo que necesito es otra capa al tener un vídeo veis que ya se me han encendido todas las opciones vale pues y ahora voy a capa vale y en capa voy a decirle o que me suba más imágenes vale le doy a la primera opción de arriba y aquí puedo elegir bien una capa de vídeo o bien una capa de fotos como yo tengo un vídeo grabado voy a ir a vídeos y me voy a ir a mi croma bueno como veis la capa superpuesta me sale que yo la puedo mover con los dos dedos entonces voy a ajustar mi fondo verde lo voy a ajustar donde quiero salir y bueno como tengo menos más espacio ahí pues venga lo dejo ahí y ahora tengo que seleccionar esta capa y tengo que ir a una herramienta que pone clave de color vale en esta clave de color le doy a habilitar y aquí pues bueno tengo que ir jugando y hasta que desaparezca el verde y se vea y ahora una vez que lo tengo pues simplemente ahora lo que hago es darle a bueno puedo guardarlo con hd 720 puedo me dice baja calidad o alta calidad y ahora le digo a exportar me sale esto de kine master premium pero le doy aquí arriba donde dice skip vale y ya me está exportando el vídeo vale lógicamente el vídeo le tengo que decir lo puedo compartir pero el vídeo ya queda en mi galería vale y ahí lo veis bueno ahí está vale bueno pues una vez que tenemos hecho nuestro vídeo tenemos que subirlo a youtube lógicamente tenemos que tener cuenta en youtube vale y aquí lo que tenemos que hacer es subir vídeo es cuando le digo a subir vídeos selecciona archivos tengo que decirle de la fototeca tengo que decirle que me seleccione el vídeo le doy a ok bueno lógicamente este vídeo que yo he hecho el vuestro va a estar muchísimo mejor y aquí lo más importante es bueno aquí voy a ponerle vídeo explicación actividad vale vale me dice bueno puedo subir una miniatura o elegir una de las que me dice puedo añadirlo a una lista tengo que decirle que sí que es contenido creado para niños vale tarda un poquito puedo dar la siguiente mientras me lo está subiendo bueno de todas estas tarjetas siguiente y aquí llegamos a una parte importante vale que es que el vídeo lo vamos a poner como oculto de tal manera que cuando vamos a ponerlo como oculto de tal manera que sea un vale y le damos a guardar bueno el vídeo ya está ahí subido y me dice se ha publicado el vídeo compartir un enlace enlace al vídeo yo copio ese enlace vale y ahora me voy a q r g negra vale bueno ese vídeo ese enlace que habéis copiado al vídeo de youtube es el que me tenéis que mandar vale pero además vais a hacer un código qr con ese enlace bueno me voy por ejemplo aquí hay muchos generadores de códigos qr pero en este caso me dice ingresa aquí tu sitio voy a darle pegar vale y ya me está generando vale bueno me dice que si quiero hacer múltiples vídeos no lo que quiero es este código qr ya me ha generado el código y ahora le doy a descargar jpg lo que es que es que estáis bueno